Más o menos que no me quieres Palabras, más o menos me estás tocando Bueno, River, que no ha podido sumar en lo que va del campeonato recibía a Rivadavia, el equipo cabralense que también venía con altibajos la tenencia de la pelota en el saque ya inicial para Rivadavia Rivadavia le ganó 1-0 al conjunto millonario en este primer tiempo se veía, por ejemplo, la posibilidad y el estado de campo de juego La cancha más sufrida que tiene el fútbol de la Liga Guadal River jugó con Bacchanini Moreno, Winter, Varengo, Durán Sánchez, Sánchez, Thais, Goya Izaguirre y Santuñón los elegidos por Daniel Bacchanini en este arranque de partido mientras que lo conducido por José Luis Dana formando con Berardo Biasuzzi, Echavarría, Lazo Platini Donia Beitia, Damiani, Domínguez Torres, Varengo, Lucas y Peretti esto entonces es lo que ha dejado Victoria de Rivadavia con el gol de Andrés Lazo sobre también final del partido y allí se lo erraba River no, se lo erraba Rivadavia pero un gol solo, absolutamente solo no, River River, River, River solo, solo allí está con la tenencia de la pelota River que no puede, mire, ahí de vuelta gol, posición adelantada posición adelantada cuando parte la jugada obviamente el rebote del arquero pero como estaba anteriormente es lo que está dando el árbitro principal que seguía por el árbitro la asistente es el caso de Franco Rodríguez allí está sufriendo River ahora la jugada en contra y la gente que obviamente de Cabral que se vino hacia Villa María para seguir estas alternativas del verde cabralense tiene la pelota enganche muy bien buena mague va hacia el fondo quiso echar el centro y apareció entonces en la defensa de Winter para quedarse con la pelota y salir ahora el equipo millonario que tiene la camiseta alternativa la negra con la banda roja ya que Rivadavia vino con la camiseta blanca no la tiene River de Buenos Aires esa camiseta alternativa no la usa no la usa más no no la usa ahí pide penal no convalidado no es niebla es tierra es tierra es tierra es tierra impresionante y ahí está el gol gol que le da la victoria a Andrés Lazo para que Rivadavia de Arroyo Cabral sume estos tres puntos en un partido cerrado con Vaivenes que ha tenido buen juego por momentos y de cabeza Andrés Lazo el ex atlético ticino consigue darle la victoria a Rivadavia de Arroyo Cabral cuarta fecha que ee que